¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia? ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡La señora Sinaquina quiere que eres tú la que salió con su hijo! ¡Y todas sabrían lo que hace tu madre! ¡Ponteo! ¡No te olvides! ¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia?